¡Qué tarde que hemos tenido! Hace unas semanas atrás, si ustedes recordarán, Nadia presentó a Nancy, una modelo que le enseñó algunos secretos para conquistar corazones en plena calle. Muy bien, en esa oportunidad ella le confesó a Nadia que uno de sus deseos era presentarse ante una gran multitud y dejarlos paralizados con su actuación, es decir, batir un récord para ser la primera vedette en el mundo que la vea más gente en el mismo lugar y al mismo tiempo. ¿Qué pasó, Nadia? A ver, cuéntanos. Bueno, sí, Nancy se propuso una meta bien difícil de conseguir, pero el tiempo demostró que con talento trabajo y en este caso mucha seducción, se logra lo que se quiere. A Nancy la conocimos en Miami, en South Beach. Ella es una de las vedettes número uno de Argentina y me dio ciertos consejos para aprender a manejarme con la picardía y audacia que la caracterizan. El look tiene que ser siempre, todo el día sexy, pero no mandar al extremo de ser extremadamente sexy. Lo fundamental es mirarlo a los ojos, clavar la mirada, firme y penetrante. Y en esa misma oportunidad nos confesó que se había propuesto ser la vedette que más gente viera en un lugar público. En el estadio del equipo Barcelona de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y frente a 90.000 fanáticos que esperaban el partido, se presentó Nancy con sus chicas. Y antes del encuentro compartió con el público su baile y canciones para el delirio de la gente. Ya es un hecho. Estas imágenes lo confirman. Nancy logró lo que soñaba. Bueno, ahora tengo que aprender a manejarme con 100.000, 200.000, 300.000 personas, nada más. Porque hay otras vedettes que se han presentado en festivales donde va mucha gente, pero en el mismo lugar, como la pueden ver todo el mundo, parece ser que logró ese récord. Y ahora sí, ahora está trabajando allá en Ecuador por estos días. Muchísimas gracias, Nadia, y quedan solamente cuatro.